No ves que cuando todo está, no ves que nada es igual Ni la gente, ni la calle, ni la brisa tampoco la flor Ni el amor, la guitarra, que con ella le canto al amor Quiero mirarte por mis ojos, recorrer tu figura Querida, para cuando tú no estés Poder temer, poder temer, poder temer No ves que te quiero hablar No ves que te voy a llorar Por el tiempo que vivimos Por la dicha que no pudo ser Por quererte, por perderte, por tenerte que decir adiós Por tu amor, quiero mirarte por mis ojos, recorrer tu figura Poder temer, poder temer, poder temer, poder temer Poder temer, poder temer, poder temer ¡Ahhh!